Y es acá donde nos preguntamos por qué carajo es tan bueno Julián Álvarez y es por eso que queremos hacer este video de hoy porque no solamente los hinchas de River Plate ni los hinchas del Manchester City hablan cosas positivas de este jugador sino también los fanáticos del fútbol mundial y los que conocen que futbolistas se van a convertir en estrellas con solamente ver la manera de jugar, la manera de encajar en cualquier equipo y la manera de marcar goles y es lo que está haciendo Julián Álvarez porque inclusive viene de ayer marcarle 6 goles a Alianza Lima algo totalmente histórico hecho en una Copa Libertadores, ya lo pidió Pep Guardiola se va a incluir en la plantilla para la pretemporada y seguramente va a romperla en el conjunto inglés junto a Erling Haaland esos dos delanteros van a ser una locura jugando si es que Guardiola decide ponerlos a los dos juntos vamos a ver qué se esperará del futuro de Julián pero es por eso que queremos hacer el video del día de hoy y explicar por qué es tan bueno un técnico de River Plate de la categoría interina aseguraba que el futbolista argentino es tan bueno porque se vuelve impredecible, vamos a ponerles estas tres jugadas donde Julián pareciera que no fuera a llegar al balón tira el balón largo, pareciera que no fuera a llegar pero siempre llega, es como si tuviera todas las jugadas calculadas y es por eso la manera en que se ha vuelto un futbolista tan rápido, tan eficaz pero también con mucha seguridad a la hora de jugar a la pelota, es por eso que para los defensas, para los mediocampistas, para cualquier equipo se vuelve casi imposible de tener un futbolista de estos y acostumbrado a hacer muchos goles pues esto encajaría en cualquier equipo un futbolista que inclusive desde que era muy pequeño hizo pruebas en el Real Madrid no pudo quedar por la edad y por las reglas que se tenían estipuladas en donde no podían fichar a un futbolista menor y más siendo extranjero llegó, se quedó en River Plate, se ha convertido en una estrella y ahora va a jugar en el Manchester City va a ser un futbolista con mucho talento, mucha proyección inclusive se habla de un posible Kun Agüero en el Manchester City esperemos que tanta explosividad o que tanto jugo le puede sacar Pep Guardiola a un futbolista lleno de talento que inclusive ya es campeón de Libertadores con River tuvo algunos minutos también en ese Santiago Bernabéu, en esa final épica y ahora en el fútbol inglés está destinado para hacer grandes cosas a ustedes ¿les encanta Julián o no habían oído hablar del futbolista argentino? que seguro va a estar en el Mundial y la va a romper con la selección argentina si les gustó el video los invito a que se suscriban, denle like, compartan el video activen la campanita de notificaciones, aquí traemos estrellas se los aseguro, Julián, anótenlo donde quiera, pónganlo en la pared es una estrella, chao, chao ¡Suscríbete al canal!